Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la localidad de Orzonaga, un pueblo muy bonito, pequeño. Albert se le ve ahí, Betty. Venimos unos pocos del grupo gas. Miguel y esto. Pues nada, vamos a hacer, ¿cómo se llama eso? El faedo de Orzonaga, para el gas. Bueno, empezamos ahora mismo ya la ruta aquí, el faedo. Ahí está el montañero. Mírale, no te dais con el hacha. Ahí va. Todos los que estamos, ¿eh? Ole, 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 ole. Bueno, ya hemos llegado aquí, donde se ve perfectamente el Correcillas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y nada, pues ahí va el grupillo. Pues desde el Correcillas y para seguir por el faedo. Bueno, seguimos continuando aquí por la senda del faedo de Orzonaga. Y aquí hemos hecho una parada técnica para avituallamiento. ¿Miguel sale de un escondijo? No sé. Ole, ole, cuidado, 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 ahí. Ole el halledo, ahí estamos. Ole, ole, ole. El faedo. Aquí empezamos. Pero mirad la estampa del Correcillas y todo, ¿eh? Ahora sí voy, mete y zoom. Y traigo el Correcillas aquí. Ole, ahí está. Qué bonito. Míralo. Pues nada, seguimos avanzando. Ahí va la expedición. Mírales, ¿eh? Mírales. Ahí está. Ole. Hemos venido siete y tres grandes del Club de Montaña Gas Ciudad de León. Ole, para el faedo. Y aquí ya, en el interior del faedo, ¿eh? Pero mirad qué, mirad qué bonito, ¿eh? Mirad qué bonito. ¡Guau! Sí que está, ¿eh? Pues esto es el faedo de Orzonaga. Y nada, ahí están todos los que hemos venido. Bueno, pues nada, vamos a disfrutar de este faedo de Orzonaga porque verdaderamente es bonito. Hacemos el rondo así, ¿eh? De toma faedo. Ole, ole, ole el faedo, 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 el faedo y palgas. Ole. Bueno, hombre, ya hemos salido aquí del faedo y nada, pues lo dicho, ya solo nos queda llegar a coladilla y ole. Bueno, pues ahora estamos entrando en la zona ya más oscura del faedo. Mira qué bonito. Ahí, ¿eh? Mira, ahí. Ya está. Pues nada, así quedamos y ya para finalizar lo del faedo de Orzonaga y para Cruz de Montaña Agas, Ciudad de León. Uli, 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 uli. Qué pasada, ¿eh? La verdad es que es una pasada. Bueno, ya no sigo más porque si no esto ya se hace muy pesado. ¡Hala! Hasta aquí. ¿Habrá por los días? Sí, venga. No, esto es foto. Espera, quita la cámara. ¡Ay, mira aquí, Angelina! Y fíjate, esta. Siento un poco hortera. Me oye, siento un poco hortera. ¡Gracias!